Píldoras de seguridad, Cala. En esta oportunidad queremos que conozcas 10 tips de seguridad digital para líderes sociales. Protejamos nuestros celulares. Nuestros celulares deben tener una clave o patrón de acceso, además de hacer copias de seguridad con regularidad. Para mayor seguridad y si nuestro celular lo permite, ciframos sus contenidos. Asegurémonos de no dejar información en otros computadores. Cuando nos conectamos desde un campo de internet, un espacio público o el computador de otra persona, usemos siempre el modo de navegación incógnita y recordemos borrar los documentos descargados. Para mayor seguridad, recomendamos usar Firefox. Nos comunicamos con herramientas seguras y ni siquiera las chuzadas nos escuchan. Preferimos usar aplicaciones de mensajería que cifran las comunicaciones como WhatsApp que hacer una llamada telefónica o enviar un mensaje de texto. Para mayor seguridad, usamos aplicaciones como Signal o Wire que son aún más seguras y también les pedimos a nuestros contactos que lo hagan. Nuestra navegación en internet es segura. Revisamos la configuración de seguridad del navegador para deshabilitar rastreo y cookies de terceros. Borramos el historial. Además, mantenemos nuestro navegador actualizado. Para la mayor seguridad, usamos una red virtual privada o el navegador Tor cuando queremos proteger nuestra identidad digital. Tenemos copias de respaldo de nuestra información digital. Con regularidad respaldamos la información que tenemos en computadores, celulares y en la nube. Para mayor seguridad, mantenemos más de una copia de respaldo y ciframos estas copias de respaldo. Cuidamos lo que publicamos en internet. Protegemos nuestra privacidad y la de otras personas en internet evitando publicar fotos, información personal como números de identificación, teléfonos, direcciones, etc. Y ubicación. Además, tenemos cuidado al momento de decidir si etiquetamos fotos y mensajes. Para mayor seguridad, establecemos con cuidado quienes pueden ver o no cada publicación. Cuidemos nuestras contraseñas. Creamos contraseñas complejas, largas y diferentes para cada cuenta. Las cambiamos de vez en cuando, sobre todo cuando sospechamos que pueden estar comprometidas, por ejemplo, cuando hacemos uso de un café internet. Para mayor seguridad, usamos un gestor de contraseñas como Kipass. Protejamos la información sensible. Los archivos con información sensible los protegemos con contraseñas de acceso. Para mayor seguridad, ciframos nuestros archivos sensibles con programas especializados como 7-Zip. Protejamos nuestras cuentas de Facebook y otras redes sociales. Usamos contraseñas seguras en nuestras cuentas. Por ejemplo, para el fanpage de Facebook, asignamos los roles administrador, editor, moderador, etc. y permisos con cuidado. Para mayor seguridad, utilicemos la autenticación de dos pasos en cada red social. Debemos tener una vida digital saludable y segura. Nos cuidamos el internet y el mundo físico. Actualizamos las versiones de los programas que usamos en todos nuestros dispositivos y revisamos con regularidad sus configuraciones de seguridad y privacidad. Para mayor seguridad, limpiamos nuestros equipos eliminando programas, aplicaciones, archivos e información que no necesitamos.